bienvenidos a otro vídeo del camino del toco aunque sea el mes spooky no hay que olvidarse del snk porque aparte super prince hace unas cosas de miedo pero pero increíbles pero bueno vamos a lo principal ya saben al principio analizaremos todo 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 para ir a qué tokens podríamos ponerle a mister karate mister karate o don karate para los cuates es un SP defensivo el cual es del legado de la tortuga y su estilo es el kyukungenryu para activar sus destinos necesitaremos lo siguiente para activar el antiguo maestro necesitaremos a don karate a tonfunru a takuma y a seishu para activar batalla redentora necesitaremos a don karate a gis y a rio para activar puñetazo y patada necesitaremos a mister karate a personaje desconocido de momento y a yo y ahora pasemos a sus habilidades habilidad energía 1 don karate ataca con la fuerza de un trueno y derriba al enemigo ataca a un solo enemigo habilidad energía 2 don karate concentra todo su poder en el puño y lanza un golpe terrible ataca a un solo enemigo restaura 100 puntos de ira otorga al luchador y a un aliado al azar una acumulación de rey supremo si esta habilidad es un golpe crítico restaura un 20 por ciento de los pb máximos del luchador no supera el 500 por ciento del ataque de don karate su habilidad energía 3 don karate ataca al objetivo con una onda de energía impulsada por el aro fighting del poder del kyo kung en riu que sacude al mundo entero bueno las descripciones de las habilidades siempre nos vienen bien dramáticas ataca a una columna de enemigos aumenta un 10 por ciento el índice de crítico y fuerza de crítico de los luchadores de la misma fila por todos combos aliados se acumula hasta tres veces aumenta un 15 por ciento el índice de resistencia al daño por dos combos enemigos se acumula hasta tres veces también si la habilidad no hace está un golpe crítico la siguiente habilidad si lo va a ser y ahora vamos con su habilidad especial y lo gracioso es que no tiene una descripción tan tan dramática pero como buena habilidad especial tiene toda una biblia ataca a una columna de enemigos otorga dos acumulaciones de rey supremo a los aliados al final del combo otorga invencibilidad por ocho segundos a los aliados de la misma fila no se puede disipar cuando la habilidad de un aliado hace está un golpe crítico durante el combo aumenta un 1.5 segundos la duración de invisibilidad incluso hasta 25 pero el juego me lo pone ahí como un 25 le faltó la comida tiene una chance de aturdir al objetivo la chance es igual al índice crítico actual de mister karate no supera el 80 por ciento y si la habilidad ya hace está un golpe crítico aturde al objetivo o eso debería pasar si no hay algún error o algo por ahí suelto y ahora vamos a qué pasa cuando despertamos el arma cuando pasa esto aumenta un 10% el daño aumenta el límite de acumulaciones de rey supremo y aumenta la duración de la invencibilidad y hace que la siguiente habilidad de los aliados sea un golpe crítico ahí apoyando al equipo con todas y bueno como el personaje es un psp tiene una habilidad pasiva lo cual hará que podamos recomendar unos tokens muy curiosos pero esta habilidad sólo se activa al tenerlo en siete estrellas algo un poco imposible de momento pero quizás en el futuro así que por eso dejamos todo listo aumenta el índice de resistencia al daño igual al índice de crítico que figuran en las estadísticas del luchador ahora vamos con su token de talento tras comenzar la batalla aumenta la defensa de los aliados un 150 por ciento y se va reduciendo un 10 por ciento cada 10 segundos durante los próximos 150 segundos no se puede disipar el luchador es inmune a los efectos de control es inmune aquí me recuerda eso es inmune efectos de control inmune si es inmune a los efectos de control entonces no nunca debería ser estudiado pero mi mente tiene recuerdos vamos recuerdos de algo que ha pasado un aniversario algo que fue malo no puede ser nada quizás solamente estoy delirando es inmune a los efectos de control así que no podría ser estudiado ni congelado ni nada si hay más de tres luchadores con alma de tortuga u oso tras comenzar la batalla aumenta un 30 por ciento el índice de crítico de los aliados su token de talento global aumenta un 5 por ciento la resistencia al daño real de los aliados y bueno después de todo eso que nos queda claro que mister karate está con errores quiero decir que mister karate es un tanque pero más de soporte es un tanque soporte no es un tanque ofensivo como sería omega ruga mister karate se centra más en ayudar a sus cuates a sus compinches a sus compadres así que lo podríamos poner en cualquier formación mientras tengamos tres tortugas o tres osos meter karate puede adaptarse tranquilamente así que vamos a la parte principal a los todos ya que analizamos ya todo vamos con todos cuatro estrellitas tocó un bote hundido se activa una vez por batalla cuando tengas menos del 25 por ciento de los pb otorga un escudo igual a tus pb máximos 20 por ciento durante dos combos enemigos este token está bueno para mister karate porque mister karate es un tanque y por eso va a tener también mucha vida aparte de tener mucha defensa así que un escudo que dependa de su vida máxima estaría muy bien tocó un temerario nos aumenta el índice de bloqueo un 8 por ciento y el índice de resistencia al daño un 10 por ciento que decir es un tanque necesita bloqueo y necesita resistencia al daño así que va bien tocón de kenshin el tocón cuatro estrellas de ukyo en esta ronda de batalla reduce el índice de daño de todos los enemigos un 8 por ciento y el ataque en 200 durante 32 segundos bueno como mister karate es un tanque soporte le podemos poner tocón de orden ya que estos sirven para muchas cosas en este caso reducir el daño y el ataque de nuestros enemigos así que iría iría bien la verdad con el aumento de defensa que da mister karate reducir el ataque a nuestro enemigo así vamos a estar aguantando todo el equipo aguantará perfectamente tampoco será el tocón definitivo pero está curioso tocón más allá al comenzar el combate aumenta el índice de daño de todos los aliados en 8 por ciento y el ataque en 200 durante 32 segundos también como mister karate es el tanque que ayuda a los aliados podríamos hacer que nuestros aliados tengan más daño así que sería otro tocón curioso hasta tener mejores tocones reforzar tocón tras iniciar la batalla o ejecutar la habilidad especial por primera vez otorga una acumulación de reforzar si estás en la fila delantera si eres el objetivo principal se consume una acumulación de reforzar para mejorar tu índice de bloqueo contra estabilidad un 100% y cura el 15% de tus pv máximos pues bueno que decir del tocón de kasumi mister karate sí o sí va a estar en la fila delantera así que le daremos el reforzar así tendrá un gran gran incremento en la tasa de bloqueo para el principio está bien pero después cuando tengamos todos los mejores este todo con ya se despide todo con tengo en esta ronda aumenta el índice de bloqueo de todos los aliados en 8 por ciento si hay más de dos luchadores del mismo estilo el efecto aumenta en un 50 por ciento más índice de bloqueo lo cual viene excelente y aparte para todo el equipo así que nuestros daños principales no morirían tan fácil poco más tras usar una habilidad especial aumenta el índice de resistencia al daño en 20 segundos durante 40 segundos aunque mister karate después de tirar su súper gane su invencibilidad esto estaría bueno porque bueno la invencibilidad no es para siempre así que después que se vaya vamos a tener un aguante extra gracias a este toco ya que cuando se vaya la invencibilidad aún nos van a quedar sus buenos segundos de índice de resistencia al daño todo con ímpetu cuando los pv del luchador están por encima del 30% aumenta 15% el índice de bloqueo bloqueo lo cual viene muy bien aunque tenga una condición recordemos que mister karate tiene su invencibilidad así que va a estar sí o sí arriba del 30% de vida a su buen rato y aparte mister karate se puede recuperar a sí mismo si tira la habilidad de energía 2 así que está curioso tocón tochi aumenta la fuerza de crítico de todos los aliados en 15% si hay más de dos luchadores del mismo estilo el valor se incrementa en un 50% bueno recordemos que mister karate ya da un 30% de crítico si hay tres tortugas o si hay tres osos y qué mejor que aparte que dar crítico y mejorar la fuerza de esos críticos tocón ondas azules aumenta un 20% la resistencia de efectos de los aliados y disipa un debilitamiento de un aliado al azar cada 20 segundos y como hablamos de su versión 5 estrellas si tuviéramos las 6 estrellas sería mucho mejor equipar esta y su versión 6 estrellas aumenta la resistencia de los efectos un 40% y disipa dos debilitamientos de un aliado al azar cada 20 segundos y bueno si tenemos la versión 7 estrellas si así nos quedamos con esta esta versión ya nos da un 60% de resistencia de efectos y dispersa 3 debilitamientos al azar cada 20 segundos bueno estos tocón son sí o sí de soporte a full así que podrían ir perfecto para mister karate ton karate nos da tasa de crítico nos da invencibilidad y ahora con este tocón si se lo equipamos nos podría dar también resistencia a los efectos lo cual vendría perfecto así que el muchacho nos apoya pero en todas todo con legado de sueños al morir incluido el revivir transfiere un 12% de los pb a todos los aliados duración un combo este efecto se puede acumular y se puede transferir al aliado que tenga el menor porcentaje de pb bueno si le equipamos a mister karate el anterior que hablamos y le equipamos a este ahora mister karate también nos va a dar vida al morir se sacrifica cada día más tocón duro como la roca reduce el daño que recibe el enemigo de la fila trasera el 30% nada que acotar porque el tocón ya es súper específico tocón intrépido aumenta el índice de bloqueo en 15% y el índice de resistencia al daño en otro 15% más bloqueo más resistencia al daño todo perfecto para un tanque como don karate tocón defensa final se activa una vez por batalla cuando tengas menos del 25% de los pb otorga un escudo igual a tus pb máximos 40% durante dos combos enemigos un buen escudito para mister karate ya que este escudo depende de la vida máxima y mister karate es un tanque y va a tener mucha así que este escudito lo podría salvar de la muerte tocón bendición de mío reduce el daño recibido de habilidades en 40% y el daño recibido de habilidades especiales en 10% y obviamente mucho mejor la versión 6 estrellas aunque me olvide de tomar la captura pero también su versión 7 estrellas la cual reduce el de los movimientos normales un 70% y el de los supers un 25% y después de que comienza la batalla ganamos una acumulación de inalterable con este inalterable podremos sobrevivir a un daño crítico aunque bueno es el inalterable normal y no dice que esto no se pueda disipar el inalterable normal se puede disipar si fuera el definitivo no se podría disipar y pero bueno con el tocón de mío nuestro mister karate podrá hacerle frente muy buen frente a los movimientos normales y a los especiales tocón asalto sombrío aumenta el daño de las cuatro primeras habilidades especiales en un 8% con una posibilidad del 60% de restaurar uno de energía y 100 de ira cada vez más soporte mister karate tocón terra sentinela aumenta el índice de escudo un 45% y la duración de aturdimiento en 15 segundos bueno este tocón estaríamos desperdiciando una estadística el incremento de escudos pero mister karate aturde así que es un 50 50 es como para eso mejor equipamos el próximo tocón aunque igual había que ponerlo para eso mejor lo desperdiciamos con este tocón azote aumenta el índice de potencia del aturdimiento en 25% y el índice de resistencia al aturdimiento en 25% y su versión 5 estrellas tocón puñetazo y lamentablemente se queda solamente hasta aquí porque de momento no puede evolucionar ni al 6 ni al 7 aumenta el índice de aturdimiento en 50% y el índice de resistencia al aturdimiento en 50% pero aquí para que estuvieran atentos aquí también desperdiciamos una estadística porque mister karate es inmune es inmune a los efectos de control así que sólo tendríamos el índice de aturdimiento y para eso mejor me equipo el de yashiro así que estos tocón había que ponerlos sólo me meto con reino game al comenzar el combate la energía inicial de todos los aliados aumenta en dos puntos con 40 por ciento de probabilidad de obtener un punto adicional ahora mister karate dando energía también aunque bueno con este todo pero nada hay algo que nos pueda dar don karate con los tocones tocón desastre celestial de ruleta bueno este está mal traducido al español pero al comenzar la pelea incrementa la habilidad especial de todos los aliados un 12% en español no dice que sea para todos los aliados así que es como que te queda ahí la intriga es un tocón de orden pero ayuda a mis aliados pero en español no me está diciendo pero en inglés sí que sucede tocón ángel guardián cuando está en la fila delantera aumenta la resistencia al daño de todos los aliados de la fila delantera un 20% este efecto desaparece al morir y obviamente hablamos de su versión 6 estrellas que ahora da un 35% a la fila delantera el efecto desaparece al morir y su versión 7 estrellas que da un 50% a la fila delantera y el efecto desaparece al morir en la fila delantera sí o sí vamos a tener a nuestros tanques y bueno y con mister karate puede ser un poco más difícil matarlo que se vaya el efecto gracias a su invencibilidad tocón grito de guerra aumenta el índice de daño de los luchadores un 8% al morir este efecto desaparece y disminuye el índice de daño de los luchadores un 5% y bueno su versión 5 estrellas el cual es el grito alentador aumenta el índice de daño de los luchadores un 16% al morir este efecto desaparece y disminuye el índice de daño de los luchadores un 10% bueno mister karate gracias a la invencibilidad puede ser algo más difícil matarlo así que el aumento de índice de daño se quedará un buen ratito tocón sagrado al inicio de la batalla aumenta el índice de resistencia al daño un 60% pero el índice de daño se reduce notablemente dura hasta el final del combo enemigo bueno de mister karate no buscamos que haga daño solo buscamos que aguante así que sacrificar índice de daño para tener índice de resistencia al daño estaría bastante bueno ojalá este tocón evolucionará para ver qué cosas curiosas nos traería tocón leal tras comenzar el combate otorga un escudo a los aliados en la misma fila con un valor igual a 180% de defensa dura dos ataques enemigos bueno qué decir mister karate es sp y estanque así que sí o sí va a tener mucha defensa y que el escudo de este tocón dependa de la defensa eso va a ayudar mucho tocón ya de polar al final de la ronda tiene un 40 por ciento de chance de otorgar escudo polar a un aliado al azar y bueno su versión 5 estrellas que al final de la ronda tiene un 80 por ciento de chance de otorgar escudo polar a un aliado al azar y ahora se estarán preguntando qué carajo hace escudo polar escudo polar aumenta un 30 por ciento el índice de resistencia al daño y otorga un escudo con pv iguales al 15 por ciento de los pv máximos así que dar un escudito dar índice de resistencia al daño estaría muy interesante ya sea a cualquier aliado excepto si pusimos el de 5 estrellas y tenemos ese 20 por ciento negativo ya es de locos eso ya tocón cristalino al comienzo del combate aumenta el índice de resistencia al daño de todos los aliados en 8% y la defensa en 200 por 32 segundos hay un pequeño un feito de resistencia al daño para todos los aliados y un poquito más de defensa va bien va bien tocón daga mortal aumenta un 40 por ciento el índice de daño de habilidades y un 10 por ciento el índice de daño de habilidad especial de los aliados su versión 6 estrellas el cual el de las habilidades normales es 80 por ciento y el de las especiales un 20 por ciento y el de 7 estrellas que otra vez no tengo la captura aumenta un 120 por ciento el índice de daño de habilidades y un 30 por ciento el índice de daño de habilidades especiales de los aliados bueno como es un tocón de orden se lo podemos equipar a cualquiera si se lo equipamos a don karate ahí ya don karate ya está regalando todo tocón espíritu titánico al comenzar la batalla los luchadores de la misma fila reciben una acumulación de inalterable finalizando los combos aliados hay un 100% de chance de que el aliado con menos pb reciba una acumulación de inalterable pero recordemos que el inalterable se puede disipar pero ya en la versión 6 estrellas al comenzar la batalla los luchadores de la misma fila reciben una acumulación de inalterable definitivo finalizando los combos aliados hay un 100% de chance de que el aliado con menos pb reciba una acumulación de inalterable aquí ya me estás tentando un poquito gracias a ese inalterable definitivo ya que el inalterable definitivo no se puede disipar y bueno ya la versión 7 estrellas al comenzar la batalla los luchadores de la misma fila reciben una acumulación de inalterable definitivo finalizando los combos aliados hay un 100% de chance de que el aliado con menos pb reciba una acumulación de inalterable definitivo y bueno ya con inalterable definitivo ya esto no se disipa ni nada esto ya es excelente y bueno recuerden que los inalterables nos protegen antes de morir o sea cuando vamos a recibir un golpe que nos estuvo por matar vamos a quedar como a uno de vida gracias a el inalterable vamos a sobrevivir por los pelos pero provocando que la acumulación de inalterable se vaya tocón descenso celestial al comienzo de la batalla aumenta un 20% de los pb de los luchadores de la misma fila y un 20% el índice de resistencia al daño dura toda la batalla no se puede disipar su versión 6 estrellas que aumenta la vida un 35% y la resistencia al daño un 35% y su versión 7 estrellas que aumenta la vida un 50% y la resistencia al daño un 50% también que decir más vida y más resistencia al daño para todos nuestros tanques ya que son de la misma fila tocón de instigador tras comenzar el combate reduce un 20% el ataque del luchador y los aliados de la misma fila reciben una potenciación del ataque equivalente dura toda la batalla no se puede disipar y su efecto perdura tras una resucitación su versión 6 estrellas que ya le roba al luchador un 35% de ataque y se los da a los demás y su versión 7 estrellas que ya le roba un 45% se lo da a los demás el tocon este que me salió algo comunista el tocon algo así puede ser pero bueno quitarle ataque a mister karate no afectaría tanto la verdad porque no buscamos que mister karate haga daño pero por eso sus otros dos camaradas que están en la misma fila no van a recibir tanto tanto ataque gracias a esto pero hay otros tanques que es más interesante que ellos tengan ataque quien podría ser ese tanque tan curioso y bueno aparte de sancuro hay otros muchos más tanques que con más ataque podrían destrozarlo todo igual quién sabe cuando llegue tocon de usurpador otorga al luchador un 40% de índice de bloqueo y un 40% de provocación durante dos combos enemigos el de 6 estrellas ya nos da un 70% de bloqueo y un 70% de taunteo de provocación y ya el de 7 estrellas nos da un 100% de índice de bloqueo y un 80% de provocación este tocon estaría muy bueno nos va a dar un gran 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 porcentaje de bloqueo pero como da provocación eso puede ser medio peligroso ya que todos los ataques se van a centrar en él hasta los especiales y si viene alguien con especiales que pueda atacar al de adelante y al de atrás nuestro personaje de atrás que será un pequeño dps sin mucha supervivencia va a estar haciendo un dory me como nunca para que este sufrimiento se acabe así que atrás de mister karate o poner a un dps a alguien de ataque que pueda aguantar de alguna manera o ponen a uno que no sea tan hay que lo tienen pero que no haga tanto daño hay que lo tengan atrás no más porque sí pero si ponen a sus dps principal va a estar rezando para no morir por todos los golpes que le van a dar a don karate todo con sinceridad sean sinceros ya todos se quedaron recontra dormidos al iniciar el combate defensa de todos los luchadores de defensa más 8% y resistencia al daño 20% duración dos combos enemigos en su versión 6 estrellas es un 15% de defensa y un 35% de resistencia al daño y en su versión 7 estrellas la defensa de los peleadores de defensivos es un 25% y la resistencia al daño es un 50% que decir de este token si nosotros tenemos exclusivamente en la fila delantera defensivos ya que algunas veces podemos tener a uno de habilidad que resulta que es buen defensivo véase rimururu koenix o cualquier otro pero si tenemos sí o sí tres defensivos este token estaría curioso ya falta poco gente no se preocupen tocan sobrecarga se activa al morir otorga a todos los aliados un escudo del 20% de los pd máximos del luchador dura dos combos enemigos aquí es cuando tendremos que sacrificar a don karate él tendrá que morir pero al menos nos dejará un bonito escudo ya que como depende de la vida y don karate tiene mucha vida va a ser un buen recuerdo del token protección fría este efecto sólo se puede activar una vez ya que así no estaría recontra roto esto cuando tengas menos del 25% de pv congela al luchador al lanzador aumenta el índice de resistencia al daño un 80% y recupera un 8% de el pv máximo cada 4 segundos durante 20 segundos en este caso me quedo más curioso por el token 5 estrellas ahí después hablaremos del 6 y 7 pero por qué bueno mister karate es inmune a los efectos de control así que no debería congelarse chan chat o bueno ya me está afectando en este momento llevo 31 minutos de vídeo aún me falta quizás ya estoy delirando quién sabe pero no debería congelarse ojo su versión 6 estrellas en el cual cambia su identidad completamente ya tiene la visa señores ya se nos fue de latinoamérica ahora se llama rebote tiene efecto una vez durante la batalla cuando tengas menos del 30 por ciento de pv te vuelves invencible dura un combo enemigo y recupera un 10 por ciento de tus pv máximos cada 4 segundos durante 24 segundos y su versión 7 estrellas surte efecto una vez por batalla cuando los pv caen por debajo del 30% restaura un 100% de los pv máximos del luchador disipa los debilitamientos y otorga intensidad durante un combo enemigo aquí por eso mismo recomiendo un poco más el de 5 porque ya no está ese 80% de resistencia al daño y la no congelación porque mister karate es inmune a los efectos de control que llegué con cargas más cuando está en la fila delantera aumenta la defensa un 12 por ciento cuando está en la fila trasera aumenta el ataque un 12 por ciento este efecto no se puede disipar bueno mister karate está adelante así que va a tener un bufeito de defensa lo cual viene bien y aparte no se puede disipar viene mejor porque recordemos que también mister karate aumenta su defensa y aunque este bufeo se va disminuyendo con este podríamos tener mucho más al principio así que con este token estaría muy curioso bueno aquí ya pongo el token en su versión máxima ya en su versión máxima alma divina de rompehuesos sus otras versiones también están buenas solamente era ese token de congelarse a sí mismo el único curioso reduce un 100% el índice de daño de la primera habilidad especial de los enemigos y esto supuestamente sería el de cada uno no el de solamente uno el de cada uno every enemy fighters o sea cada luchador así que qué decir puede que después los enemigos lancen más especiales pero al menos las primeras van a venir como si nunca hubiera pasado nada bueno aquí seguimos un montón de toques bueno recuerdan hace mil millones de años la habilidad pasiva de mister karate que bueno sólo se activa cuando está en siete estrellas pues ésta nos abre a un par más de toques pero solamente recuerden cuando esté en siete estrellas pero serían más que nada toques curiosos nomás y sólo hablaré de un pajar bueno más que nada sólo serían los toques llama infinita ya que esto le daría varias cosas curiosas a don karate 30% de índice de crítico y gracias a este índice de crítico obtendremos índice de resistencia al daño por la habilidad pasiva de mister karate en siete estrellas índice de resistencia al crítico bueno mister karate así los críticos no le van a venir con tanto tanto daño 30% de índice de bloqueo el índice de bloqueo para un defensivo para espectacular y 45% de precisión de efectos quizás en este último mister karate no lo aproveche del todo solamente tiene el esto más que nada así que pero estaría curioso por el índice de crítico y así mister karate se daría más índice de daño gracias a su habilidad pero bueno no serían tantos todos con saca porque tampoco queremos que mister karate haga daño solamente esto sería como una curiosidad para cuando se tengan siete estrellas aunque sea uno de índice de crítico a mí cercana ten siete estrellas sería casi darle como un toco con defensivo por al por su habilidad y eso pasa con varios personajes sp gracias a su habilidad pasiva los hacen bastante curiosos ahí cuando hablemos de otros ya les tocará el momento tampoco que cambia el personaje así recontra cambiado rediferente nada pero una pequeña como que algo 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 curioso les da algo una pequeña hay algo para juguetear un poco les da y llegamos al momento de los tokens fumados ya que lo hago cuando ya estamos por terminar ya hacemos esto ya me merezco sus sus cosas locas ya al final el toco con seis estrellas de mister karate dragón y tigre al comienzo de cada combo aliado nos aumenta un 12 por ciento el índice de crítico y un 12 por ciento el daño crítico se acumula hasta tres veces y es para todos los aliados aquí mismo es donde les digo que el índice de crítico para el mister karate siete estrellas estaría curioso ya que a medida que este toco con se va acumulando a medida de cada combo aliado va aumentando su índice de daño gracias a esto pero de aquí a tener este toco con el juego ya cerró al masacra llama oscura restaura 30 puntos de ira por segundo al luchador y reduce un 150 por ciento el índice de daño de la habilidad especial durante toda la batalla no se puede disipar bueno qué decir con mister karate la habilidad especial la tenemos más que nada para que de la invencibilidad si lo tenemos con arma es para que de críticos así que que mister karate no haga daño no va a influenciar tanto va a seguir dando sus características de soporte al tirar cada súper y ahora las va a tirar más seguidos y ya bueno este toco si lo tienen es porque ya jajaja ustedes no necesitan ayuda con tocos no me vengan aquí o vienen aquí a pasarlo bien a reírse a reírse de la plebe jajaja porque este toco sólo se puede obtener siendo tremenda vallenota y bueno ya terminamos espero que hayan dormido muy bien que les haya gustado el documental recuerden ya no sé qué hay que recordar ya hemos estado mucho tiempo aquí ya no sé quién soy yo pero bueno hay un saludo para todos y hasta la próxima